La decimoquinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol les presenta Viernes 19 de Octubre, Árabe Unido, Tauro Sábado 20 de Octubre, Santa Gema, Plaza Amador Universitario, CAI Alianza, Sporting San Miguelito Domingo 21 de Octubre, Costa del Este, San Francisco Adquiere tus boletos en Ticket Plus Divertidos encuentros, ven y comparte en familia Adquiere tus boletos en Ticket Plus